Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Un Franco Ibarra de muy pocas palabras. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad me siento bien. Se presentó ante la prensa de la Atlanta United para hablar de su presente. Después de jugar los 90 minutos el pasado sábado, en el triunfo, en tiempo de descuento por 2-1 sobre San José Urquait. Aclaró que quiere olvidar la temporada pasada. Lo del año pasado ya es pasado, arrancó un año nuevo, así que lo pasado se olvida y se arranca un nuevo año. De su balance del juego dijo que lo importante era que Atlanta ganara. Bien, creo que se dio bien, ganamos, lo más importante es eso, así que eso es lo importante, que Atlanta gane. De su posición en el campo de juego, la que le pide el técnico mexicano Gonzalo Pineda, dijo sentirse bien, ya que es la que habitualmente ha jugado de volante de contención. Bueno, ahora estoy jugando de 6, de natural 6, lo que es mi posición. Antes estaba jugando como un 8 más adelantado y ahora creo que estoy jugando más en mi posición que la de 6-6. Después del partido, el técnico Pineda dijo de Ibarra que era uno de los jugadores de más despliegue físico y cerebral de su equipo, a lo que el nacido en Buenos Aires dijo sentirse complacido y que todos conocían de sus cualidades y que los rivales deberían saber de que ahí estaba Ibarra. Todos saben las cualidades que yo tengo, quizá soy el jugador que tiene que hacerse valer en el medio de la cancha, yo creo que es algo muy importante que el número 6 tenga actitud, tenga presencia en el medio de la cancha y es una cualidad mía que tengo siempre de hacerme ver en el medio de la cancha para que los rivales sepan que acá estoy yo. Visite la sección Juegos de Hoy en USA para conocer toda la programación del Mejor Fútbol Mundial y sus canales de transmisión en los Estados Unidos.